¿Qué pasa? ¡Angelina! ¡Ey! ¡Oiga! ¿Qué? ¿Qué pasa? Le acaban de robar a sus hijos. Se los treparon en un coche. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¿Quién? ¿Qué? Pero qué dolor hay comparable Al que causa la pérdida de un hijo Robo de un niño Es un terrible crimen Veamos el trágico caso Que nos envía Angelina desde El Salvador Me voy a la catedral a vender, mamá Sí, mi hijo No, mejor vamos a la carretera Ahí vendemos más rápido A la catedral La carretera es muy peligrosa, ¿me entendieron? En la carretera hay un charco y agarramos ranas Después yo los llevo al charco Ahorita se me van directito a la catedral A ver, vengo haciendo esto ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Cómo te fue? Mal No hay turistas en el centro Y nada más vendí diez tamales Y lo demás, para colmo Se me echaron a perder por el calor Púchale, válgame, Dios ¿Y ahora? Pues ahora ya nos fregamos A ver si mañana hay turistas Ay, yo ahorita nos reponemos con la venta de la verdura, ¿verdad, niños? Sí, papá, ya no llores Sí, papá, vas a ver que vendemos todo Mira, mis hijos Tan chicos Y tenerlos que poner a vender en la calle Es que ni para darles buena vida sirvo, cara Sí sirves, papá Pero no es tu culpa que estemos pobres Así están todos acá Te queremos mucho, papá Si no fuera por ustedes Ya ves, hombre Somos pobres de dinero Pero ricos del alma Con estos hijos que Dios nos mandó ¿Verdad? La verdad que sí Mis muchachos son un tesero, ¿verdad, Angelina? Pues claro Pero bueno, ya Nada de lágrimas y nos vamos a trabajar, ¿verdad? Sí Ahora y yo Sí Vaya, vaya Al rato los alcanzo Nada más que se me quite un poco el dolor de los pies Sí Que Dios me los cuide, hijos Descansa Te voy a traer una rana, papá No, 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 qué rana Te dije que vamos a la catedral Vámonos bien, ándale Con mucho cuidado que no se les vaya a bajar Ay, niños Me dejaron estos vasos aquí Espérenme Estoy salado Ay, ¿qué se me hace que mejor me voy al mercado de su chico? Ahí siempre se vende Sí, mamá Vamos contigo No, mi hijito La camioneta es muy larga para ustedes Luego se me cansan y así no se puede Ustedes dos mejor se me van a la catedral Al rato los alcanzo ahí, ¿está bien? Sí, mamá Sí, mamá Bueno, me cuidas a tu hermanito, ¿eh? Sí, mamá Fácil y cuando llegues nosotros ya vendimos todo Uy Bueno, se cuidan y se portan muy bien Que Dios me los bendiga, ¿eh? Me venden todo Adiós, chiquitos, gracias Adiós, ma Adiós No se dice adiós Se dice hasta luego, menzón ¿Por qué no se dice adiós? Así se dice No, porque adiós es para siempre Como si ya nunca volvieras Y hasta luego es que al rato nos vemos Ah, mamá ¡Hasta luego! ¿No me escuchó? ¡Ey, niños! Vengan ¿Qué venden? Zanahoria y pepinos frescos A ver, te vamos a comprar toda la canasta Ponla ahí, ahorita te lo pago Pero también me va a pagar la canasta, ¿no? ¡Claro que te va a pagar la canasta! ¡Mierda, niños! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mamá! ¡Aquilina! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Dejen esos niños! ¡No se los lleven! ¡Aquilina! ¡Ey! ¡Oiga! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le acaban de robar a sus hijos ¡Se los treparon en un coche! ¿Qué? No, 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 no ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? No nos dan atención Y ven nada más la hora que es Así son estos Pero nada más les enseñes los billetes Y hasta te lamben la suela de los zapatos No, yo voy a ir a decirle Ya estuvo No, 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 Joaquín No te enemistes Señor Señor Ya le dije que espera allá afuera ¿Qué no entiende? Tráeme café Rápido Es que... Señor Ya llevamos cinco horas esperando Y los robachicos se van a llevar a mis niños ¿Por qué no los busca De una vez con sus patrullas? Usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer Pero se van a ir con mis niños, jefe Se los van a llevar Ahora sí lloras, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Cuando los aventaste a la calle No te importó Por piedad, señor Por piedad, búsquelos ¿A poco no tiene usted hijos? Bueno, pues... Sí, sí los tengo Pero yo los cuido No como otros No tiente a Dios y a su justicia Que un buen día se le aparecen los robachicos Y le arrancan a sus hijos Y entonces sí Va a conocer usted esta pena Espérense allá afuera ¿Entonces no va a hacer nada? Ya queda, señor Mire Mire, por favor, póngame atención Aquí, estas son las placas del coche Ayúdenos Espérense allá afuera Y en silencio O los mando sacar No, pues, vamos Vete Vamos a buscar los niños Ya no tenemos Eso es, hagan algo útil ¡Lárguense! ¿Y tú qué? ¿Qué me ves, idiota? ¡Lárgate! Pura basura ¡Suscríbete al canal!